En el 2017, la madre más joven en dar a luz en el Hospital de la Mujer ha sido una menor de 12 años de edad. De enero a la fecha de este año, el registro de alumbramientos entre partos y cesáreas ha sido de casi 8 mil casos. Es mi nieta. ¿Mi nieta? Sí. ¿Acaba de nacer? Nacía allí, ayer a las 2 de la mañana. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Cuántos kilos pesó? Empezó 3.200. Sí. ¿Qué siente usted como abuelita? Ay, pues mucha emoción. Sí, sí, como bien. ¿Y cuándo se enteraron que era niña? No, pues que no se dejaba ver hasta ayer que nació. Bueno, hasta el 2017, hasta octubre del 2017 hemos tenido 7.970 nacimientos. Por día, el número de nacimientos de nacimientos por día, son aproximadamente unos 20 o 30 nacimientos por día. Al hospital de la mujer llegan pacientes de Jalisco y Zacatecas, el promedio de edad de las pacientes está entre 19 y 35 años. En el 2017, el número de alumbramientos tuvo una reducción comparativa a lo registrado en el 2016. Reducimos un 3%, en proporción a octubre del 2016 y ahorita, bueno, octubre del 2017, hay una reducción ligera del 3%, promedio. ¿Hay temporadas en donde solo más? Sí, hay meses del año en donde hay mayor producción, diciembre, enero, septiembre, es un mes fuerte. El Inegi revela una cifra poblacional en Aguascalientes de 1.336.000 habitantes en este 2017. Y para el 2030, se estima una población de 1.500.000 habitantes y el municipio capital tendría un millón de personas. Lo que nos explican es que en promedio al día se realizan 30 nacimientos y sin embargo, no nos queda así, sino que muchas felicidades a todas aquellas mamás. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta, Medina.